No voy a dejarte Peter, salvaste a la muchacha, para que así salvemos al mundo. En la primera temporada, dos héroes realizaron el máximo sacrificio. Ahora, el 17 de enero, la historia continúa. Nuevos héroes. Nuevos villanos. Nueva temporada. Héroes, iniciando la segunda temporada. Este sábado 17 de enero, por Canal 11. Hoy, el 17 de enero, el 1 a. Primero. Hoy, el 18 de enero. Seguimos el 18 de enero, el 21 de enero. Hoy, el 17 de ojo. Héroes, iniciando la segunda temporada Este sábado 17 de enero por Canal 11